Ha pasado poco más de un año desde el inicio de la construcción del Conalep Cancún 4 que llega ante la gran demanda de alumnos que desean continuar sus estudios del nivel medio superior y aunque ya es una preparatoria en funciones, será la próxima semana, el viernes 8 de julio, cuando sea inaugurada oficialmente por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así lo señala Aníbal Montalvo Pérez, director general de este subsistema educativo en Quintana Roo. Comenta que este plantel tuvo una inversión de 79 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM potenciado, lo que se ha convertido en una de las inversiones más importantes de los últimos años en la materia. Ya después de un año que iniciaron las obras del colegio, que iniciaron el 10 de mayo del 2021, ya por fin, este próximo 8 de julio vamos a estar llevando a cabo la inauguración del CONALEP al plantel Cancún 4. Este colegio fue a través de una inversión del FAM potenciado de 79 millones de pesos, lo que para nosotros representa una inversión muy muy importante, yo creo que es una de las inversiones más importantes en educación media superior en los últimos años. Refiere que este proyecto llegó a cubrir la necesidad de atención del sector medio superior en la zona norte de la entidad y lo hizo con seis aulas didácticas, oficinas administrativas, servicios sanitarios, laboratorios, entre otros. La obra incluye un edificio administrativo, seis aulas didácticas, servicios sanitarios, salas de maestros, taller de capacitación administrativa, laboratorios de informática, un laboratorio para Autodesk, para moderado tridimensional, laboratorios de idiomas, un taller recente de preparación de alimentos y bebidas, un laboratorio de evaluación nutricional y dietología. Este es el único en su tipo. En México somos el único subsistema que tiene una carrera de nutrición y dietética y tendríamos, por lo tanto, nuestro laboratorio de nutrición y dietología. Un taller de construcción urbana y pesada para la carrera de técnico de construcción y para nosotros es muy importante, sobre todo, alinearlo a proyectos como el Tren Maya, un taller de corte y soldadura, que precisamente es una de las demandas que también hay con este gran proyecto por parte de la Federación. Actualmente su matrícula corresponde a 650 estudiantes y se espera que el siguiente curso escolar que inicia el 29 de agosto alcancen los 900 alumnos que podrán capacitarse en las áreas de alimentos y bebidas, construcción, así como nutrición y dietética, esta última que solo se ofrece en Cancún, pues ningún otro plantel del nivel medio superior en el país cuenta con ella. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.